Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. Yo creo que es una estrategia errónea, puede ser una catástrofe ambiental para unas islas que nuestro principal atractivo turístico es nuestro paisaje, nuestra conservación de la naturaleza y nuestro clima. Por lo tanto, pienso que utilizar Mararía, además, en su lucha y en su trayectoria siempre ha pensado que utilizar energías contaminantes en un paraíso como es el de Canarias es un disparate. Además, incluso creo que los excesos que produce el petróleo están más que demostrados donde quiera que se han hecho prospecciones petrolíferas. Por lo tanto, si ya existe esa experiencia, ¿por qué tentar en nuestro tesoro, que es nuestras playas y nuestras costas, con ese petróleo que no nos va a dar puestos de trabajo, que solo va a enriquecer a Repsol y que a los ciudadanos les va a quitar la posibilidad de seguir siendo un pueblo próspero y con puestos de trabajo en el sector turístico? Nosotras las mujeres, como colectivo, hemos mantenido una lucha contra las prospecciones petrolíferas desde el 2000 y seguimos ahí, siendo la voz de muchas mujeres que tienen opinión y que quieren conseguir con todo el resto de la población parar ese error histórico que nos puede costar el futuro de nuestros hijos. Yo creo que es momento de pensar en el futuro y en nuestros hijos. Por lo tanto, hay que salir a la calle y reivindicar el no grande y fuerte a las plantas petrolíferas.